Bienvenido, hoy ha traído, me encanta, ha venido papá, ha venido, hoy vino, bueno, aparte que ha venido su amigo, socios por accidente, el señor José María Listorti, ha traído a Mariana Abrey, la novia de su hermano. Mirá, ha venido la novia. Muy bien, o bueno, un tachangou que fue en su momento, no sé, de ambos. Ha venido el papá de Paula Chávez, ha venido, bueno, ha venido su suegro, no, por supuesto. Ha venido, me parece, su mujer, que me pareció verla por ahí también. Sí, la vi recién al pasar, porque no la vi, hace dos días que no la veo. Bienvenida, ahí está, un aplauso para Paula Chávez, que ha venido por fin a Paulita, con Baltasar y con Oli. Con tu ajado. Toda la familia, bien. Yo creo que es Baltasar, por Dios. No, me muero, por favor, a ver, acerquemos, no quiero ver a ese chico, por favor. No, me lo amo, pues mira lo que... Es igual a Pedro. No, 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 tiene algo de mamá también. Más o menos. ¿A quién se parece, Paulita? ¿A quién se parece? Un calco mío, mirá. Sí, para mí sí. ¿Qué dice usted, padre? Ah, es Alfonso, Alfonso, todo Alfonso. Es igual a Oli en realidad, y Oli me parece más parecido a mí. Mata la cara atrás de Oli, ¿viste? Hola, Oli. Qué grande, Oli que el otro día me vio y se tapaba. ¿Qué pasa, está llorando? ¿Está llorando el heredero o no? ¿Qué pasa? ¿Se porta bien, Paulita? Sí, muy bien, por suerte, muy, pero muy bien. Hay que decir eso siempre, porque donde decís algo malo, viste, como que se enojan. ¿Y por qué no lo traías antes, que todo el tiempo yo decía, que venga, que venga? Porque tiene dos meses y recién le puse las vacunas hace dos días y soy muy cuidadosa con eso. Ah, ¿están durmiendo juntos? Todos, todos juntos. ¿Pero un colecho de cuatro que tiene una cama más o menos de 14 metros de costado? ¿Cómo es? Me mandé a hacer una cuna, corpinterba, en realidad me la prestó una amiga, que es como si fuese una cama de una plaza y media, entra hasta Pedro, si querés. Entonces es como que se extendió la cama de la plaza. Pero hay colecho, duermen los cuatro juntos. Sí, y a veces Pedro va al piso, otros días en Oli, así vamos rotando, voy yo. ¿Cómo podemos? Al piso, Pedro. Además no tengo problema de ciática, así que todo bien. Pero me manajé al piso. ¿Y hasta qué edad más o menos calculá que van a estar en colecho? Yo no quiero decir nada en contra del colecho, porque ya el año pasado, ¿cómo estás en contra del colecho? La asociación de colecheros, no sé. No, me recontrainsultaron una, no sé, no sé, la asociación argentina de colecheros, de procolecho, qué sé yo. Dije algo que a mí no me pareció, salí a la calle y me gritaba, ¿cómo estás en contra del colecho? Bueno, pero mirá en el lado bueno. Hay gente que descubrió el colecho gracias a que vos te pusiste en contra del colecho. Es verdad eso. Está bueno eso. Está bien, está bien. Oli está durmiendo mucho en su cama, en su cuarto. Yo lo que digo, entiendo lo que les pasa. A mí me parece que es más lindo que los papás duerman en su cama y los chicos en otra habitación. Y esto, por ejemplo, es lindo. No, eso no va, Marcelo. Es los bases. Ah, sí. Y dónde, por ejemplo, ¿dónde está Alfonso ahí? En un hotel. El señor, ¿dónde está? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Al Sheraton. Sacó la foto. Me levanté muy temprano, le saqué la foto, imagínate dónde entro ahí. Claro que era como fotógrafo. El papá entra y es tremendo. ¿Y hasta qué edad más o menos? ¿Dos años más? ¿Tres años más? En realidad, Olivia, cuando nació Baltazar, se quiso ir a su cuarto ella sola. Le duró una semana, pero se quiso ir a su cuarto ella sola. Como que ellos deciden también un poco cuándo se quiere ir. Lo van manejando los chicos, claro. Padre moderno. Yo le doy. Yo le doy. Es lo que ella quiere, sí. No, no, pero no, duerme mucho también, decilo, Pau. Duerme mucho en su cama. Sí. Y Baltazar bastante en la cuna, sí, me está metiendo bastante en la cuna. Pero estamos bien, estamos bien. Pero Oli siempre en la cama y con ustedes, ¿no? No, 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 duerme en su cama bastantes noches, por ahí se duerme con nosotros y después la pasamos o hacemos pijamada ahí los dos con Oli en el colchón. Nos divertimos, nos divertimos, la pasamos bien. ¿Y momentos para estar con su mujer solo? ¿Qué? En un momento que dice, ¡ahora! Y corren los dos a esconderse atrás de una cortina. ¡Se murieron! ¡Ahora! Sí, es como una prenda que juegan entre los dos, que yo no sé, ¡vamos, dale! No, eso no, no, no. Que no se aviven o salen. ¡Dale ahora que se lo quiero! ¿Cómo es? No entiendo. No, pero yo siempre dije, es un concepto muy equivocado pensar que por ahí la pareja tiene intimidad a la noche con los dos en la cama. Digo, nosotros estamos muy bien. Usted está en el día, a la tarde, laburando. Ella también es conductora. Bueno, voy en un corte, este es el... ¡Ahora, la agarrás en el corte, ahora! No, no, pero, no, no, nunca tuvimos problemas con eso. La verdad que, no, bien, bien. Bueno, perfecto. Bueno, señores, ya no sé, ya la voy a ir a saludar ahora. No, acá no puede venir al piso, se tiene que ir ahí, Pauli, o no? La cosa de los ruidos. Hacemos silencio todos. No podemos bailar en silencio porque no... Le tenemos que poner música a esto, pero bueno. Bueno, después le voy a dar un beso. Bueno, bueno. ¿Cómo estamos?